Hoy, bueno, me vestí de número 18 ¿Qué tal? ¿Sabes? Yo leí el título que decía cosplay de más 18, viene corriendo ¡No! El teléfono se me cayó por el estilo ¡No! O sea, era el más, lo demás, no era como que era más 18 ¿Te puedo romper bien el orto? O sea, cuando era chiquita, yo era bien lechera Pero, pero de que yo, mi único desayuno era leche Yo le dije, quería venir una a mi casa, tomar leche, hacer el amor y vivir la merceta Leche por la mañana y leche por la noche Yo, sí, yo no, sí, yo por la noche Yo no he podido dormir sin leche A ver a quién le gusta la leche Uno de los que, uno de los que le gusta la leche Jodiendole, que le vine a mi casa a tomar la leche y me dará un bol A tomar la leche y me dará un bol Es decir, la morra Bueno, bueno ¡Huecos! Me dará un bol Es decir, la morra Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Gracias por ver el video